En el canal Bio Bio, mataron al Chuta Alberto Mataron al Chuta Alberto, lo dejaron boca abajo Para que no cuente el cuento, en el canal Bio Bio Lo mataron por los chivores, niñao No dijo ni hasta luego, se fue cortao Lo mataron por los chivores, niñao Por el niñao, ay si, al Chuta Alberto Se lo echaron al hombro, por boca abierto Le ha rezado un rosario, el cabrulario Un pedazo, una saluchita po' Saluchita po' compadre El cabrero es chute, se lo quitearon Procicólicos 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 Procicólicos